No es muy complicado Lo importante son las herramientas ¿Ya estamos? Te veo por aquí Ya estoy aquí emitiendo, perfecto Nos queda poquito, hasta que saquen la update Nos queda muy poquito Vamos a ver Si no se nos complica, porque hay que ir a buscar berries ¡Ey! Vale Vale, ha cargado, correcto Hostia, perdimos la bolsa, me acuerdo Hostia, me ha salido el juego Voy a arrancarlo de nuevo Hostia, me acuerdo que perdimos la bolsa y dijimos Te la iremos a buscar, pero no me acuerdo por dónde Tiene que estar marcada Ya veo que tengo tres o cuatro Espera que entre ellos, que la entrada ha salido el juego A ver A ver, tengo tres mochilas Y una allí Yo diría que está Pasha No, yo ya la veo ¿Tú solo tienes una? Joder Sí, yo solo tengo una Vale, pues te voy a seguir a ti No me acuerdo cuál era, la verdad Aquí está tomado por culo 700 Vale, entonces tiene que ser esa de ahí Tengo yo una 600 y pico Pues tiene que ser esa Mierda Hay bichos que tiran mierda Deberíamos tener la armadura o hacer la máscara Cierto, para pasar por la zona de gas Y para enfrentar más a los bichos Eh, vale Sí Nos la haremos Porque bastante fácil Aparte, al lado de casa tenemos cosas De estas de Cucarachas Al lado de casa había una araña grande De esas que hay que matar Sí Para mi arco Tú ya tienes el arco bueno Pero yo aún estoy ahí Estoy tardío Yo diría que era aquí Pero no sé Yo os estoy viendo bien Una vez la encuentro Hostia, estoy muy perdido Vale, aquí hay una mochila Voy a hacer limpieza de mochilas Si no Vale He encontrado la mochila que toca Hay que equiparse Very important Vale Cuando recuperes eso Voy a hacerme Cositas Bombardier Nos toca bombardier Que son un coñazo de matar Así que volvemos para casa Voy a pillar otra mochila Que está por aquí Ya que estamos Joder 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 No puedo Tres arañas Venga ¿Se lo vuelve para casa? Sí Volvemos para casa Para hacer La mascarita Porque nos tenemos que enfrentar A A los que lanzan mierda Básicamente Entonces no sé si la máscara sirve para eso Pero Ven aquí tú Me matan Joder Vale Vale Guay Se hace de noche Vienen los peligros 50 hormigas Matarás Que tenemos una misión de hormigas También Vale Hostia Todo otra vez El inventario es basura Gorda Y yo diría que para máscara ya tenemos los materiales Tenemos un montón de cosas de estas De las cucarachas raras Stinky book Stinky book Se hizo de noche Se hizo de noche Se hizo de noche Vale Por aquí Por aquí Llevo algo que se te va a analizar No Está en casa Vacía inventario Porque seguramente lo tengamos lleno Yo lo tengo a tope Joder Esta armadura con la recuperación de vida Es la caña Vale Vale Vamos a dormir A ver Las partes de bicho Las teníamos por aquí Las bicho partes Que he traído cositas Que apareciendo El texto en otro lado Tío El cofre Está dejando un trozo de daño A ver Voy a dejar cosas Uy esto Ah Customize marker No paso Plan Plan Fiber Vale Dormimos un poquito Por si acaso Venga Vale Estoy a tope Vamos a mirar lo de la máscara Esto como se hacía Ta 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 Gas mask Webil no se Nat Fuz Hostia Es un poquito Complicado Webil no se A ver si tenemos Pero webil no se Por el suelo Vale Webil no se Lo tenemos Nos falta lo de las moscas Creo Nat Fuz Oye Tengo un montón No No del rojo Ah Vale Aquí hay Vale 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 Equivocación Mía Y Y Y Cruz de rope Que esto se fabricaba Creo Con plan Fiber Vale Cruz de rope Cruz de rope Vale Vale Le he tirado al suelo Porque soy imbécil A ver Voy a comer A ver si dejo Un espacio libre Está la cosa futuda Vale 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 Tenemos para hacer la madura De De almendra Porque nos pide Nos pide hacer las patas Hostia Echa un vistazo tú Yo voy a intentar Hacerlo de la máscara Creo que sí Deberíamos tener Porque hemos destruido Un montón De cositas Cruz de rope Cornex place A conser Sí Le sobra Vale Toma ya 200 Joder Déjala por ahí Creo que teníamos Un sitio con Steamboat Part Vale Vale Creo que ya puedo Hacer las dos Toma ya Perfecto A ver Te la tiro Creo que se podía tirar Oh Dejala en el cofre Si quieres Toma ya Que feo Vale Sí La dejo en uno De estos feotes Ahí la llevas Tengo sed Pero no tenemos Casi agua Tío Está la cosa Me hubiera puesto Ir otro de esos Sí Porque es que Estamos sin agua Y es una basura Bazofia Y de todo Pero creo que tenemos A ver Crack ¿Dónde estaba? Vale Voy a dejar Todo lo de la máscara Tenemos las máscaras Ya es un avance Tiritis No Está preparé Tío Esto por aquí Mire Fuzz De este Donde tú veas Un poco aquí detrás Un poco aquí detrás Un poco aquí detrás Un poco de rope Web Cuartiza Y web de extrema El web creo que lo tenemos Sí Ah nos faltará uno Bueno Bueno pero Tenemos aquí Este está amarillo Voy a pillar Y ya está Hago un viaje Sí ¿Era este? No me acuerdo ahora Cual era Ah no Era de los De estos De aquí creo De los ¿Cómo se llama? Dandelion De los dientes de león Creo que salían Esas cosas A ver Buah nos falta Cuartiza Algo hay Necesitamos Cuartiza Ya ya Estamos un poco Fatal de Cuartiza Cuarcita Traigo placas Por si te han faltado Al final ¿Han faltado o no? Una Voy Y queda una Cuerda de esas Que no tengo Plan Fever Queda una cuerda Y algo más ¿No? O no A ver No Una cuerda Y una caña Vale Creo que hay cuerdas ¿Este vamos hacia? Vale Espera ya la pongo yo Si eso Tenía aquí dos Perfecto Perfectísimo A ver Inventario Estás mal Vale Aquí había la araña Creo Que habría que matar Tú con ese arco Súper mamadísimo Que tienes Para hacerme el mío Creo que era por aquí Mírala Hostia Que sube Vale Vale Esta sorpresa No No me la esperaba Hijo de tu madre Joder tío La otra vez No 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 me ayudes No me ayudes Si No Estamos al lado Hostia La otra vez No subió La cabrón Mira hay una arañita aquí Ahora la matamos A ver Voy a equipar ¿Dónde la ves? Es que hay que ir con Las wolf spider Esta Ah hormiga Mira la Está aquí No Sube tío No No Me jodas Me he caído Claro que sí No puedo Tío Jaja Bugueate otra vez Jaja Jaja A ver La técnica era buena Pero Joder No ya no está Creo que ha desaparecido Bueno pues vamos a por Bicharracos ¿Cuálos? Los de Capestan Los que lanzan ¿Cuál de ellos? Primero estos de aquí Necesitamos un par de estos ¿De los que apestan? De los que apestan Stinky Stinky Máscara de gas Totalmente cierto Si No creo que nos Mira estos dos que están aquí Hola buenas Ah lanzad mierda Lanzad mierda Ya no afecta Jaja Joder Son mucho más fáciles ahora Jaja Vale guay It's enough Ahora Tenemos que ir A A los que lanzan ácido Que estaban en el Mango ese Joder Mango Aquí hay otro más ¿Le damos por ese caso? Sí 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 Que no Que no falte luego Hola buenas Venga Suficiente Ahora Lo del mango Joder El rastrillo Estaba por aquí Creo Y tenemos que ir a por berries Berries Y bichos de esos Y ya tenemos Las armadicas Las herramientas Si encuentras arañas Hay arañas Hormigas Vale El mango está aquí ¿Dejamos la máscara puesta? Hostia Pues es que no sé si afecta Yo creo que no Creo que no Nos ponemos la otra Que recupera vida Y me subo la vida Básicamente Porque Estoy un poco mal Entonces contra estos Hay que tener cuidado Con el ácido que tiran Y ya está A uno Entonces en teoría Hay arriba dos Y abajo también Se pueden encontrar Ya los veo Un momento Que se me está quejando De comida y demás Bueno A mí no me queda mucha comida Es un poco fatal De setas ¡Hasta luego! A ver, a ver Se ha metido uno Bajo, bajo Bajo, bajo Hostia Pero no vayas solo Zumbao Buah Me ha dejado hecho mierda Ya, ya, ya Es que ¡Mierda! Es que he quitado Un huevo, tío Ahora Hay mites, tío ¡Ah! Me ha matado Me ha matado Buah, es que hay 200 bichos Lo estoy viendo Hay muchos, tío A ver si puedes con él Me queda uno, eh Venga Un toque He quedado un toque ¡Ooooh! ¡Cabrones! Los putos mites de mierda Sí, había muchos Yo he contado como si eso existiera vamos para allá como ahora no hay máscaras no me puedo meter por ahí aún prueba con el arco a ver cuánto le quitas con el arco nuevo hay que llegar hasta ahí eso es otro hay que llegar mierda ahora hay una de estas stinky mierdas sigue aquí el bicho pero me cago en tu padre que pesado que eres quien me sigue lo cojo me subo una piedra y me lo pongo porque es que hay muchas cosas cuidado cuidado yo le he metido flechazos por pesado vale vale le he quitado no yo salgo porque me ha vuelto a destrozar es que hay mites hay 200 mites de esto cuando los buscas no hay ¿sabes? y ahora hay 200 le queda nada hostia cuánto le quita el arco loco comparado con la mierda de mi arco ya está ya está aún nos faltan voy a mirar cuando lo necesitamos pero para un poquito de vida joder si cada uno no da uno nos queda un montón tenemos que matar como 5 pero bueno con la armadura esta vamos recuperando vida vamos a mirar por aquí y vamos a matar mites tío que sois muy pesados tío antes no había mites ahora hay 200 arriba aquí hay otro aquí hay otro si, si, si vale ah me muero estoy a puntico un toque está a punto que da un toque está a punto que da un toque ala vámonos vale más 3 este nos ha dado bien 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 pues nos queda muy poco nos queda mejor 2 nos queda muy gordos porque tengo que recuperar flechas pilla, pilla flechas tío es que quitas más muchísimo más comprabó la basura que llevo yo vale entonces ¿no había otras flechas de otro nivel? mira aquí hay otro si en teoría si voy a mirar pero son con con estadísticas hay una que es cebo hay una que es que hace una zona de gas que se puede ir bien y hay una que es venenosa que se hace con veneno de de araña que tenemos ya eh y yo creo que te puedes hacer mira voy a hacerme una de gas no necesitas mira me he hecho 4 gas ¿y cómo se cambia de de ah con la L hostia que guapo vale a ver que tal pero necesito recuperar vida aquí había uno lo he visto antes ¿dónde está tío? vale míralo me lo he encontrado de cara ¿ves? hostia si pero has salido de la zona si pero puedo hacer otra jajaja mira como le baja la vida jajaja me ha dado 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 tiro para arriba estás a punto de morir hostia espera eh lo mato mierda mierda está a punto de morir tío vale prefiero recuperarte antes de que matarlo la verdad ahí voy viene viene no 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 ahora no sé si se ha recuperado yo creo que sí es que estoy a un toque no está haciendo nada de daño voy a por Richard no es que le estoy dando y no hace nada se ha bugueado creo eh ahora mierda mierda no lo largo no nada pues recupérame se habrá bugueado o algo no sé sí recupera flechas sí porque ha pasado de todo y yo vida cuidado cuidado tira para arriba es que estoy muy mal de vida tío es normal espera me voy a meter un fiber bandage súper rico vale acaba de aparecer uno en mi cara cuidado cuidado ¿este es el inmortal? no no es inmortal ya dale estoy recuperando vida vale 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 guay 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 le queda le queda nada venga mierda no nos ha dado partes coge flechas copenamos vida sí 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 me faltan tres 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 y berries estoy sin comida tenemos que pasar por la la zona de las setas que había por aquí abajo creo sí y si os probamos también a la zona del gas se va de noche pero vale podemos ir a la zona del gas vamos para allá yo ya estoy con la máscara ¿dónde estás tú? también vamos de investigación mira hay un aquí guau espera que no tengo mucha vida entonces nada seguimos que digamos ¿dónde está? espera ¿por qué no recupero vida? mira lo he dado ahí ¿dónde tío? estoy cegato yo perdido aquí mira ya me he olvidado hostia ¿ya? hostia huye y recupérame aunque paso de reaparecer aquí en medio del gas sí, sí mejor vale creo que nos ha nos ha quitado vida porque llevamos no llevamos la armadura buena claro ya se ha salido voy a por ti no está equipada qué raro ¿la llevas? sí que está equipada está equipada sí pero que nos llevamos la otra por eso no tenemos tanta defensa ¿sabes? la de la máscara dices sí o sea no la llevamos completa la otra armadura vale ¿quién nos ataca y por qué? hola hostia son como mithers infectados hostia que peta ¿qué ha pasado Johnny? ha petado o sea hay un hola la que has liado me está siguiendo no me atacáis ¿no? fungal growth ¿quién me ataca? ¿quién me ataca? espérate 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 ¿quién me ataca? vamos a casa pero ya que estamos tío matamos los mithers tío mithers infectados espérate y la han volcarado de estas ¿estos son los que petan? no son los kithers esos que los son hostia tengo la porra hecha mierda vale mira aquí zumo zumo pídate un poquito hay mucho ¿quién me ataca? tío dejarme en paz vale hostia ¿qué es esto? estos son los que petan cuidado cuidado salta ahí dios vale bueno ya que estamos aquí damos una vuelta hay zetas ven aquí me he curado ven ven sube 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 él no sube ¿no? hostia que peta cuidado hostia yo bajando ¿sabes? mira ahí para subir creo es una zona muy peligrosa otra vez presiéndote vale vale he subido aquí por aquí no se puede continuar por ahí yo creo que sí pero no sé cómo la verdad no no se puede hostia ¿has subido tú? ¿cómo tío? poño subiendo no es nada más hostia o sea que aquí no hay nada no hay nada vale pensaba que habría algo como es así un poquito grandote voy a echar un vistazo por debajo que a veces hay cosas no no parece que hay nada pues se ve todo lo que sí me voy a poner hostia mira sí sí que hay 500 mira llevo el de esto de león me voy bajando para casa sí sí vamos para casa pues donde estamos acampados es el camino que lleva el cobertizo porque se ve todo el escenario desde ahí arriba mierda mierda ¿qué ha pasado? que el grado se ha agotado me hubiera visto me hubiera gustado verte así caer ya se me ha quedado hueleón de esa persona que bien caer a plomo hostia que me he encontrado el cuervo hola señor cuervo ¿dónde mierda estoy? ah detrás de casa está el cuervo vale he leído que no se puede matar de momento así que solamente caen sus hojas sus joder que mal rollo es enorme sus plumas y de ahí sacas la siguiente armadura porque la araña no creo que nos la hagamos porque no mejora mucho hua loco hola hola señor cuervo no nos dejan ir para allá está aún cerrado vale vuelvo a casa pero estoy en casa he encontrado clay dios el cuervo vale hola a ver parte del cifo lo vamos a dejar todo lo que han pillado no he llegado joder estoy perdidísimo estoy al lado de casa pero no veo na vale volvi vamos a dejar cosas vamos a dejar ah no ya está ya está ya lo tenemos que teníamos en casa partes de estos bichos espérate ya tenemos nuestras amadas herramientas nuevas creo esto lo voy a dejar aquí esto lo voy a dejar aquí stinky books voy a pillar más por si acaso y lady book head toma ya te la dejo aquí si pero que has hecho de cada o solo el hacha solo el hacha nos falta el martillo que tenemos que ir a por berries oh que bien y dejo mi antigua hacha aquí mira me sirve y que puede cortar esta hacha que no puede ir a la otra esta hacha puede cortar unos troncos que se llaman wheat que son como arbustos luego las joder las plumas del cuervo para hacer la armadura de nivel 3 y poco más de momento entonces que nos falta para tener el martillo berries pues vamos para allá pero vamos de camino o sea que vale vamos bien de vida no tengo comida bueno pero hay que pasar por la zona de de las setas que había miles setas me gustaría coger la de nivel 2 no sé como son la verdad y luego con el martillo ya nos podemos hacer el garrote de nivel 3 es que el juego no te lo explica pero si te acuerdas hace mil encontramos una caja gigante de tic tac si pues ahí está la menta